Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de una maltratada avenida del centro histórico que originalmente fue uno de los paseos más bellos de la ciudad, me refiero al paseo de Bucareli. Ubicado al ponente del actual centro histórico, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en el siglo XVIII en dicho lugar se encontraba un incipiente paso que iba de la acordada a la Garita de Belén, atravesando una zona pantanosa, lo cual cambiaría en 1771 con la llegada a la Nueva España del virrey don Antonio María de Bucareli y Urzúa. Considerado por muchos como uno de los modernizadores de la Ciudad de México, ya que entre otras obras mandó terminar el Hospital de San Hipólito y embellecer la Alameda, el virrey Bucareli mandó construir en el lugar un paseo digno de la ciudad, surgiendo así una hermosa y ancha avenida de tres carriles, dos laterales para dos peatones y uno central más ancho para carruajes y jinetes, el cual también dotó de 1164 árboles entre álamos, fresnos y sauces. El paseo se inauguró el 8 de diciembre de 1778 con el nombre de Paseo Nuevo y una longitud de 1181 varas, y pronto se convirtió junto con el Paseo de la Viga y la Alameda en uno de los lugares de recreo favoritos de la sociedad novohispana, la cual acudía ahí para ver y ser vista, y que con el tiempo la costumbre popular le cambiaría el nombre de nuevo por el de su creador. El Paseo de Bucareli contaba con tres fuentes, dos en las entradas y una en la parte media con sus respectivas glorietas. Para 1821, por dicho paseo entraría el ejército trigarante con la consumación de la independencia, tras lo cual se mandarían cambiar las esculturas que decoraban las fuentes, dedicándose una al presidente Guadalupe Victoria. Para 1851, en la entrada cercana a la Alameda, se mandó construir una plaza de toros monumental conocida como el Coliseo Nuevo con una capacidad para 10.000 espectadores. En 1852, se mandó quitar la fuente de Guadalupe Victoria para en su lugar colocar el caballito de Manuel Tolzá. Posteriormente, durante el Imperio de Maximiliano, se mandó trazar el llamado Paseo de la Emperatriz, hoy conocido como el Paseo de la Reforma, y que paulatinamente le fue quitando paseantes al de Bucareli, el cual quedó prácticamente en el abandono. En el Porfiriato, en 1882, el ayuntamiento le vendió a los señores Agustín del Río y Cástulo Centeno los carriles laterales del Paseo, estrechándose así la avenida, pero también llegándole un segundo aire a Bucareli, construyéndose a su vera fastuosas mansiones como la del señor Feliciano Cobián, que hoy ocupa la Secretaría de Gobernación. Con el tiempo, las fuentes restantes irían desapareciendo, a excepción de una que se mudó a la Plaza del Loreto. En 1910, en la Gloreta Central, se inauguró el reloj que el Imperio Chino le regaló México con motivo del Centenario de la Independencia, y que fue destruido en febrero de 1913 durante la Decena Trágica, para ser reemplazado en 1921 por otro y que aún se conserva. La Decena Trágica y el sismo de 1985 no dejaron prácticamente rastro del antiguo Paseo de Bucareli, que además es hoy una de las avenidas más conflictivas de la ciudad debido a las constantes marchas y manifestaciones, pero que vale la pena conocer por toda la historia que encierra. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.